es que no es que no lo he entendido sinceramente no lo he entendido no sé qué ha pasado pero es que no ni lo he leído solo sé que de repente la gente no sé el que porque estabas en pelotinas vale a ver voy a hacer una cama para que no aparezcamos aquí de acuerdo dame un momentito vamos a hacer un cimiento y que me falta aquí vale y esto voy a hacer una caja ojo que cuidado conmigo que estoy muy loco que te mete baneo estoy muy loco ellos que estoy muy loco a mí no me timbre el dedo necesito agua agua aquí voy a hacer al ex vi cinco tirachinas vale y tomamos todos a por el track cinco tirachinas estoy haciendo sí perfecto voy a por agua y subo bienes yo estoy haciendo tirachinas hoguera para hacer porque he matado un par de bichos y ya está os voy a hacer algo que os va a encantar vale cuanta lo digo que si vamos a usar tirachinas necesitamos farmear también sí como se dice ahora vamos por mirar ahora qué haces o sea qué haces que no sonrías no entiendo es verdad es que no está sonriendo tío pero qué mierda es esto yo le montan aquí un server tío privado y no sonríe tío claro que no sonríe tío que no sonríe esta chica que no son a ver ahora voy a muestra la sonrisa de maldario sonríe dale sonríe 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 con fuerza sonríe sonríe